Diga, me diga, me diga, mi gente Esto es lo nuevo de Skinny Doll Pa' que vayan, pa' que vayan viendo Esto es lo que viene ahora mismo Chequea, chequea Don't give a fuck who you are, nigga Where you from Fuck with me, a qué te puyo Yo no juego, son Si no tenés bujías Entonces pa' que forzas Mire malos ojos cuando le hablo Mamá, voy si se puso a pensar Debiste estar fumando crack Y que tirarme a mí Si usted no quiere respirar Socio, tú me conoces Sabes que ayer me voy muy lejos Pa' romperte el cuello Dejarte la timbre en el trasero Y no me importa Ni quién tú eres De dónde eres Si te metes conmigo Que te mueras Si que calles el mocoso Estúpido Si enra la boca Terminarás ahogado Con mis bolas en tu boca Tú nos da la talla Y se habla Todo el truco En la cara Y con el mismo huevo Te doy par de pecos A esta noche Vamos a tripear Me va a romoquear Se acabó mandando a comprar Que el dinero Pa' gastar al socio No le pare a nadie Si se quiere emborrachar Mande a su moja A cortar que el truco Ya llegan Tú sabes cómo somos Nosotros los dominicanos En la calle Junciando buscando dinero Pa' los tragos En pinta todos los días El bot derrumbó la mano Y donde quiera que llegamos Las mejores mujeres nos damos Dominicaros, santiagueros Del barrio los quemados Donde el humo en la pistola Tiene el aire contaminado A nadie le cogemos corte Tú quieres no nos soportes Comprese un paraguas Que le van a llover los golpes Si tú ves que desafiro Pues porque me quillaste Si le meto mano el bate Que el caco la rajaste Cuando pasas por el barrio Un detalle desodorante Pa' que no te desgrajo Cuando te hagas que embalarte Yo tengo la leche Y tú la boca negra Vamos a hacer un Mickey Boy Cuando en tu boca yo me venga Arrepenta Palomo Y tú pa' que vaya cogiendo Skinny dog in the house Woo